¡Ciepo! Si a mi me comes la verga La verdad hermanito que no te quiero ni cerca Habéis pagado seis pavos, joder, que mierda Haberte comprado un kebab y al menos así meriendas No, bro, porque cuando ya consigo otro Hay guay que tu consigues, bueno, otro novio Hermanito como poño vas a pasar de esta ronda Si parece que has venido trompa Habéis visto a estos dos compas Parece que Ramoncín y Perro Viejo han venido de gira a Mallorca En la rima tengo algo que contarte Que sepas que no voy a amarte Que te quede claro, compadre Me llamas obeso, no es lo mismo que pienso a tu puta madre No piensas, me digo ineficiente Eres un obeso, vete a 120 Y tú cállate ya, pedazo de eficiente Que pareces un tiktoker, quítatela permanente Bro, lo siento, no es permanente, real, no soy feca No soy igual que tú, miope, come más mierda Sí, lo que quieras, que igual me lo paso por los huevos Igual que tu madre, que siempre quedamos por la noche negro Ey, tú no quedas nadie porque eres un idiota Y tu puta cara va a acabar estampada con la roca Que dice que te han dicho, gordo, puto idiota Nadie te ha dicho gordo, pedazos sordonotas Hermano, relaja Esta tarde a tu madre le voy a hacer una raja En la rima tengo ventajas Tú el fumaporros y tú el que te haces paja Cállate la boca en las instrumentales Que tú eres un gordo y hacer dieta no sabes Mi madre trabaja en asuntos sociales Y a veces su facción cuida de los subnormales Bueno, bro, la mía en el bingo Rosales No presumo, sabes Eres un gilipollas La verdad me puedes comer toda la polla Me dice que soy malo, pero tú no aguantas ni con tu novio Ey, te digo que eres malo porque tengo un don histórico Y cada vez que improviso te hago un pase como Toni Kroos Mi potencia siempre es ilógico Y si este te escupe a sufre Creo que sufres ese bucle supersónico La puta pena hermano Que sepas que te van a ganar dos chavales Los dos tenemos 14 años Me cago en tu madre Buena trabada Que tú tienes 14 puto gordo retrasado Y eso esperas que me importe Tienes un Omnitrix pedazo deforme Pero creo que solo te transforma en semimonger No, bro, yo no tengo 3, 2, 1 Pero bueno, me la pienso si tengo el Omnitrix Para compartirme Para convertirme en tu padre Y poder follarme con tu madre Ey, yo en cada look te mando desde aquí hasta Magaluf Yo soy la linterna, vas a tragar luz Yo te pincho como un cactus Y tú te crees guapo si eres la versión transexual del Darkmoon ¿Sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se lo damos en 3, 2, 1, 3, 4! Mira, da tanta pena que no quiero contestarte Seguro que tu madre trabaja en servicios sociales Por eso eres adoptado, a nadie vas a importarle Eres una puta zorra, solo sabes mamarle Pero bueno, tú eres pose, así que cállate Porque yo creo que eres un deforme El puto Darkmoon este creo que le gusta el roce Y se ha fusionado con el off-road de 2012 Bro, cómeme los cojones Si gritan más, me va a escuchar mi madre Y va a bajar a traerme a casa Bueno, igual que tú en la plaza Que te pegaron entre 3 Y tu madre vino a defenderte Si me vocalizas creo que no te hacen caso Y se demuestra que solo eres un payaso Hermano, cómo te van a hacer caso Si pareces el nixi, si el nixi tuviera un retraso ¡Última! Hermano, eres puto miope Vosotros no sois normales Que estéis rapeando con dos chavales Da mucha pena para vuestro historial ¡Tiempo! ¡Réplica! 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 El Nixía Allá las traigan y mandan jurado Jurado en la tierra Sergi Barón En la derecha los chavales En 3, 2, 1... ¡Pasa Sergi Barón! ¡Cuidado! Un placer 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 Un placer